¿Cómo te decía? ¿Tal vez no llegará? Pues tal vez, porque para eso está el movimiento coreano de las... Perdona que lo vea aquí, siempre me olvido. La regla de las 4B. La 4B. No tener citas, no tener sexo, no tener hijos y no tener contacto. Leé un poquito el título al que tú me has mandado. Dice, la regla de las 4B. Esto es lo que... El pacto por el que las mujeres en Corea se niegan, eso, a tener marido, hijos y hasta citas con más hombres. Dice, un movimiento feminista que propone bocotear las relaciones heterosexuales hasta que la sociedad tradicional coreana cambie. Caramba. A ver, explica un poquito esto, porque... Esto se supone que la sociedad coreana es una de las sociedades... Mira, para esto vamos a algo más amable. Quien quiera, yo detesto a la gente que es procoreana y que se fascina con Corea. Pues considero que tienen problemas... O sea, no me parecen personas... Me parece que tienen una percepción alteradísima. Y una incapacidad de leer las cosas en realidad. Quien quiere saber lo que es Corea solo tiene que buscar una persona. Sé que esto es una persona de contenido amable. La chingua amiga. Esa es una chica coreana que vive en México y es de Corea. Ella cuenta como en Corea era una fracasada, amargada... Llegó a tener una depresión. Y ahora en México es feliz. Ella cuenta como es la verdad de la exigencia de la sociedad coreana. Como son exigentes en todos los términos. Y como son de inflexibles. Entonces, este movimiento, como otros muchos, llega un momento en que el feminismo coreano se ha vuelto radical. La realidad de Corea es que no solo es con las relaciones matrimoniales, sexuales, de pareja. Es que todo es intocable, inflexible y se tiene que seguir la línea. Y si tú no estudias ocho horas al día, tu madre te llama fracasado. Y entonces la sociedad coreana es tremendamente dura. Materialmente próspera, pero tremendamente dura. Y ahí llega un momento en que ante la imposibilidad de cambiarlo y con la incorporación de las oleadas del feminismo, pues ha habido un grupo de mujeres que ha dicho, ok, si yo solo puedo tener este rol, no lo tendré. Y aparte, la idea es, si muchas mujeres se unen a esto porque la disconformidad de las mujeres coreanas es muy alta, como la naturalidad es muy baja, o cambia la sociedad o nos extinguimos. Pero, curiosamente, la rigidez de la sociedad coreana provoca que se llegue a un movimiento tan extremo, porque esto no es queremos, no, no, esto es... Pues oye, si no podemos conseguir, porque no podemos conseguir lo que pedimos, o por lo menos un mínimo movimiento de la sociedad, emplearemos la única arma que tenemos que es tomar control de las acciones. Curioso, es un movimiento feminista curioso. Es un movimiento muy extremo, muy largo, pero porque tiene un... O sea, aparte de que tiene ese aire del feminismo moderno, ¿no?, que es contra la familia, las relaciones heterosexuales, se da en el contexto rígido de la sociedad coreana, que por eso yo decía esta entrada tan fuerte, ¿no? A mí me sorprende cuando la gente idolatra a ciertas sociedades asiáticas, porque sí, están llegando al bienestar material, pero están llegando al bienestar material a una... a costa de una homogenización de la población y de la forma de vida, que yo no estoy seguro que en este descontrol que tenemos aquí, fuera la gente capaz de cumplir. Yo, por ejemplo, lo veo mucho con la gente de México. A mí me revienta que se ha quedado la tren a Corea. Pero me revienta profundamente. Es decir, porque no soportarían un día... Mira, pasa mucha gente con muchos sudamericanos que se van a Japón o a Corea que tienen idealizado y cuando llegan allí... Pregúntale a Emilio. Eso lo tienes que tratar con Emilio. Es decir, la visión del anime, de la serie... Emilio, el de Japón, el que he comentado antes. Pregúntale si aquello es una sociedad anime... O sea, Emilio... Porque es una persona disciplinada. Pero personas indisciplinadas, fantasiosas... Que creen que las sociedades asiáticas les van a recibir... Y va a ser una película de anime... Tienen una película que no tiene que ver con la realidad. Una realidad que es tan dura y tan compleja... Que provoca esa reacción. O sea, tú imagínate. Cualquier cosa idealizada te puedes pegar un batacazo.